. Fuertes revelaciones sobre Juan D'Artes, doble vida. Amigos en fuga. Productoras en pánico. . 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 Yo la saqué de mi habitación. . . Yo le dije estás loca, ¿qué te pasa?. . . Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. . 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 voy a ir a Nicaragua, yo fui el único tipo que me presenté ante la justicia, oh casualidad que me castigan de esta manera. Yo la llevé a la justicia, avalé.No es que yo me. No pasó absolutamente nada. Le dije a Thelma Boston es la edad de mi hijos, relató. Obviamente, tras escuchar esta declaración, la propia Fardín decidió salir a hablar sobre el tema y escogió el diario Clarín para contar qué le habían parecido las opiniones vertidas por su ex compañero de trabajo, pero con mucha inteligencia. Prefirió evitar cualquier tipo de nueva polémica concentrándose en lo importante, que la justicia avance y la sociedad cambie para que casos como este no vuelvan a suceder. Ya hablé y fui escuchada. En eso avanza la justicia. Creo que lo importante ahora es aprovechar el fenómeno que se generó para seguir visibilizando casos. Hablar más, escuchar más y cambiar paradigmas. Mi caso no es el único, hay que darle lugar a todas las voces que se están encendiendo. Por supuesto, el impacto del caso es tan grande que la revista Noticias acaba de adelantar la tapa de su nuevo número que promete una serie de revelaciones realmente impactantes sobre el actor, Doble Vida. Estad de la esposa. Estado psicológico. Amigos en fuga. Rol de la esposa. Estrategia judicial. Plan exilio. Miserias de patito feo. ¿Quién será el próximo? ¡Suscríbete al canal!